Bueno, aquí estamos ya en la parte divertida, en la parte diferente de Prestige. Vamos a analizar la casa, así como ya sabemos lo que hacen los clientes, ver cada detalle. Cada detalle empieza aquí desde afuera de la casa. Tenemos techo de... ¿Ese techo es de...? Tipo teja. Tipo teja. Tipo teja color grafito. Perfecto. Afuera podemos ver que está el macetero. Podemos ver que caben muy bien dos autos. Tenemos las ventanas, ventanas persianas. No son persianas. Son ventanas corredizas. Son ventanas tipo francesas con un panel de división al medio. Aquí en la entrada podemos ver que están las salidas eléctricas. Hay tres salidas en el cielo raso. Tenemos toma aquí en la parte de afuera para si vas a conectar una aspiradora, quieres aspirar el carro, lavarlo con tu bomba de presión. Tienes tu conexión. Otra conexión veo acá. El cielo raso es suspendido en láminas de dos por dos. Aquí tenemos una puerta, pero esta no es la puerta que va porque ellos nos van a dar a nosotros una puerta de metal para los clientes. La puerta de seguridad, sí. Esta puerta es provisional, como pueden ver. Este modelo guayacán todavía está en construcción, está en la parte final, que es los acabados. Así que por eso está todavía la puerta provisional. Este es el espacio de sala comedor. Igual tenemos cielo raso suspendido en dos por dos. Algo que quiero resaltar es que me parece que las ventanas son amplias porque hace que la casa se sienta fresca y hay una buena iluminación. Hay una iluminación natural dentro de la casa que es muy bonita. Desde aquí también fácilmente puedo notar el volcán Barubón, que está un poco nublado, pero desde la casa se nota. Aquí mismo ya tenemos la lavandería y tenemos la cocina. Lavandería en la parte de afuera. La cocina por lo menos pueden notar que viene con su granito. Viene con el azulejo para cubrir que sea más fácil la limpieza. Espacio para la estufa, espacio para la nevera y obviamente tenemos una abertura en el granito donde creo que es más conveniente hoy en día ponerle una plancha donde van las estufas y en la parte de abajo poner un horno o el horno en otra parte de la casa con un mueblecito o algo. Creo que en este caso el espacio que hay es para el fregador doble, pero me imagino que si el cliente quiere poner una estufa empotrada es algo que desde el momento o antes que inicie la construcción es algo que se puede negociar. Claro, así que se puede poner para el fregador o si de repente uno puede decir no déjamelo en el espacio porque yo quiero una estufa empotrada y en el otro lado pongo mi fregador. Acá venimos a la parte interesante, a la parte donde va a vivir la persona que paga la casa. Esa es una de las posiciones más importantes que es un cuarto amplio donde cabe una camaquín. Si le pones una quín con una mesita de noche entonces vas a estar más cómodo de espacio. Espacio suficiente, el closet se puede acomodar, se puede hacer al gusto del cliente, hay los espacios suficientes, tiene su propio baño. ¿Cuáles son las habitaciones? ¿Tienen las salidas para las tomas, para el aire acondicionado? Ya vi salidas desde el aire acondicionado a aquella parte, la parte del televisor con su cable. Aquí están los cuartos secundarios, igual espacio suficiente para poner tu televisor, para poner tu aire, acomodar tu closet a futuro donde tú pienses que es necesario o más importante el segundo baño. Y acá tenemos otro cuarto, también con los espacios suficientes para poner tu closet a futuro, poner tu aire y ya está la salida. Salida eléctrica para la televisión, salida para lo que es el cable, salida para el aire acondicionado y todas las áreas cuentan con detectores de incendio. Eso es muy importante, las puertas de muy buen acabado, creo si no me equivoco que este color es tipo marrón o tipo huengue, es muy bonito porque contrasta muy bien con los colores neutros que se han utilizado al momento de pintar la casa, de los acabados que se han elegido para este modelo guayacán. Bueno, ya saben, hemos hecho un recorrido completo de la casa para que usted lo pueda ver desde la comodidad de su hogar y poder entender si este es el modelo que realmente usted necesita y quiere venirlo a ver en persona. Así que si necesitan ayuda, por favor contáctenos y con mucho gusto le hacemos una cita y lo traemos para que usted personalmente detalle cada cosa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.